Me estoy acostumbrando a estar sin ti Pues ya no me hace falta tu cariño Y aunque andes platicando por ahí Que yo te ando llorando como un niño Es cierto que te quise y que te amé Es cierto que tu fuiste mi delirio Pero cambiaste solo por el papel Muy caro para tu desatino Es cierto que tu fuiste mi delirio El tiempo ya pasó y borró tu amor Y en página de atrás quedó tu vida Ya tengo quien me dé su corazón Y quien me dé sus besos y mentiras Me estoy acostumbrando a estar sin ti Pues ya no me hace falta tu cariño Y aunque andes platicando por ahí Que yo te ando llorando como un niño Música Algo Música 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 Gracias.